Muy buenas noches, bienvenidos a Irreverentes, ya casi aquí acabando la semana, son las 22.8 en tu territorio nacional, como siempre, un gusto contar con el público Irreverentes, siguiéndonos todas las noches aquí en Aviala. Canela, que les ponga muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Andrés, Nata, Mauri, Alem y al público de Aviala, que tengan una buena noche junto a nosotros también. Mauricio, Sara, te muy buenas noches. Buenas noches Andrés, ya es jueves, nos acercamos el viernes y nos acercamos el sábado. Hola a mis contenturias, al caballero, insisto, de la extrema izquierda y a todo el público de Aviala, tengan muy buenas noches. Alen Quisbert, muy buenas noches, ¿cómo estás? Caballeros, buenas noches, señoritas, un gusto estar con ustedes y por supuesto a todos ustedes un fuerte y caluroso saludo. Buenas noches. Natalia Linard, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Andrés, Cane, muchachos, a toda la audiencia de Aviala, que tengan una gran noche. Bien, estamos frente a una situación bastante grave en lo que es el Departamento de Santa Cruz. El Servicio Departamental de Salud, el CEDES, habló de que estamos presentando cifras fuera de control de dengue, una epidemia de dengue, y que además se dijo está fuera de control, ¿no? Cifras históricas y fuera de control, fueron algunas de las frases que mencionó, debido a que se estaría hablando de casi 11 mil casos sospechosos, de los cuales 8 mil, perdón, 2 mil han sido confirmados, pero lo que llama la atención ha sido el crecimiento abrupto que se está dando en esas últimas semanas, tan solo en lo que es del lunes hasta el día de hoy. Han habido más de 800 casos confirmados, ya son 8 muertes confirmadas y 4 que están siendo investigadas, probablemente sí por los síntomas, y naturalmente quienes son los más afectados son los niños, ya hay por lo menos 3 niños muertos de Montero por esta situación, y los datos son alarmantes, estamos hablando de que son 38 municipios afectados, pero 3 ya tienen la categoría de epidemia. Y bueno, por supuesto una situación preocupante que hay que visualizarla, hay que analizarla, pero también hay que explicarla, por qué ahora en este momento se está dando este caso inusitado, que no son cifras normales, no es algo rutinario, ¿por qué? Eso es algo que vale la pena preguntarse para justamente ver cómo se puede prever y corregir, para que esas cosas no vuelvan a suceder. Sobre ese tema estaremos hablando la noche de hoy, vamos adelante con el clip, por favor. Santa Cruz se encuentra en un ascenso permanente de contagios por el dengue, enfermedad que está azotando a 38 municipios. 11.133 casos sospechosos, 2.253 casos positivos hasta hoy, que nos muestran que es el año de mayor impacto o la epidemia en un mes de mayor impacto de los últimos años. La gobernación se ha limitado a dar cifras de los contagios, sin embargo no se ha observado ninguna acción concreta para combatir esta enfermedad. Ya son 12 fallecidos, entre ellos 5 menores. Los gobiernos autónomos están trabajando con la eliminación de los criaderos de mosquitos. Algunos han decidido posponer el inicio de la gestión escolar ante esa emergencia. Es el caso del municipio de La Guardia. Donde hemos decidido suspender las clases durante dos semanas y en estas dos semanas ponernos la tarea de destruir los criaderos de mosquitos, de las botellas, de las llantas. Todos los criaderos de mosquitos y todos los vecinos del municipio de La Guardia tienen que unirse a luchar para poder vencer esta batalla. Tenemos los hospitales llenos, llenos de niños, tenemos los hospitales llenos, llenos de personas. La verdad preocupa esta situación. Montero ubicado en la zona norte del departamento registra dos fallecidos, dos menores que han perdido la vida por el dengue. Se analiza la suspensión de las clases presenciales. Por la prioridad que vemos que esta infectación de dengue, el grupo hectáreo es afectado más a los niños. Entonces se ha convocado por parte de la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, para analizar la posibilidad de la suspensión de clases hasta que veamos que la curva de nuestro canal endémico vaya en descenso. Entonces la prioridad es que nuestros niños estén bien cuidados en casa. Santa Cruz actualmente está registrando lluvias, situación que complica la eliminación de los criaderos de mosquitos. El 2020, mi padre y su esposa se contagiaron de dengue en plena pandemia de COVID-19. Imaginarán el susto, ni los hospitales los recibían porque los hospitales mantenían sus puertas cerradas a enfermos de COVID-19. No hay que olvidar eso. Y es una enfermedad bastante dolorosa, es una enfermedad bastante grave y puede ser letal. Por lo cual sí, de verdad es una situación bastante preocupante a nivel nacional. Empezamos contigo, Mauricio. Primeras impresiones. Sí, mira, me acuerdo de una medio anécdota que hablaba con un investigador francés que justamente investigaba el dengue. Y él dijo, ya me contaban que no le dio, que no le dio, que no le dio, que no le dio. Y después le dio, fue sumamente grave, casi se muere, etcétera, etcétera. Y le dijeron que era la segunda vez que le había dado. O sea, la primera vez no la detectaron. Y eso debe ser hace unos 10 años, más o menos. Y lo que me parece curioso es cómo en verdad es algo de lo que no se sabe tanto, o bueno, se sabe mucho, pero no se ha llegado a controlar a pesar de que se sabe que siempre va a dar. Se sabe que siempre va a ocurrir. Esto es como el tema de las inundaciones. Sabemos que van a haber inundaciones en el Beni en cierto periodo del año. Sabemos que va a haber escasez de agua en La Paz en cierto periodo del año. Y aún así vuelve a pasar. Entonces, es un tema de prevención que creo que no se da. Y no se da, y aquí ya no es culpa del gobierno, porque no se da ni para el gobierno central, ni para el departamento de Santa Cruz y todos los alrededores, ni los municipios. En cambio, justamente investigando sobre el tema, obviamente las cosas que podía llegar a entender, algo que me asombraba mucho era cómo en Paraguay hay mucha más información, hay mucho más control. Y hay mucho más control incluso en un tema de que no lo ven como chiste, pero no lo toman tan en serio como acá. Y yo no entiendo por qué. Insisto, no me parece que es un tema de todo es culpa del gobierno. Bueno, me parece que es un tema de responsabilidad de absolutamente todos, porque tiene que ver con la higiene, tiene que ver con demasiadas cosas. Es un problema, es otro problema estructural de Bolivia. Interesante pregunta. ¿Por qué en Paraguay no es un problema tan serio? ¿Y por qué en Bolivia estamos teniendo que postergar las clases? Es una, más o menos por ahí creo que vamos a ir. Canela, adelante. Mauricio ha dicho la palabra clave, creo que es prevención, ¿no? Que se acompaña de promoción, promoción y prevención. Son los dos ejes sobre los que se debería trabajar para mitigar esta enfermedad. La enfermedad es una enfermedad que todos sabemos, se transmite por un mosquito, pero no tiene además un tratamiento curativo, ¿no? Tiene tratamiento solamente de síntomas, por eso además el impacto es sumamente doloroso, grave para los pacientes. Pero, de nuevo, para luchar contra el dengue, lo más importante es la promoción y la prevención. Y esto implica una intervención de los gobiernos municipales y de los sedes primero, ¿no? De los gobiernos departamentales, ¿no? Ellos debían haber tomado en su momento acciones de control de focos. ¿Qué es eso? No solamente educación a la población, ahí entra lo que decía también Mauri de la responsabilidad de las personas, pero también de educar a las personas para que tengan responsabilidades, pero también de fumigación, de limpieza, de la eliminación de los espacios que se vuelven criaderos de mosquitos, etcétera, ¿no? Ahora, en este punto, como ya ha pasado ese momento de promoción y prevención, lo que más acapara las pantallas son los hospitales llenos de gente con dengue, que hay gente que está ya en tratamiento, en la parte asistencialista, digamos, del dengue, pero eso solamente sucede cuando lo anterior no se ha hecho, ¿no? Que es lo de promoción y prevención, justamente, ¿no? Y yo creo que también sería interesante hablar de los hospitales que hay ahorita en Santa Cruz, ¿no? El hospital de Montero, que es nuevito, es un hospital de tercer nivel, es un hospital en el que se ha puesto una inversión de 35 millones de dólares solamente para la infraestructura y equipamiento, y no está recibiendo gente en este momento, ¿no? Entonces, a mí me choquea un poco esto, porque dices, o sea, hay ítems, hay la infraestructura, hay todo, pero la responsabilidad del hospital recae en la gobernación, por ser de tercer nivel. Los de primer y segundo nivel son de los gobiernos autónomos municipales. Pero en este caso, como es de tercer nivel, es de la gobernación, y está siendo prácticamente utilizado como una posta, menos de un primer nivel, creo, porque es solamente para consultas y no se están utilizando las camillas, no se están utilizando todo lo que se debería utilizar en este hospital, ¿no? Entonces, ahí hay una ida y vuelta de echarse la culpa entre la gobernación y el ministerio, pero más allá de eso, creo que debería haber algún tipo de resolución ejecutiva que diga, ya, pues, usen este hospital como se debe. Eso sobre lo asistencialista. Lo más interesante, evidentemente, es lo que decía el Mauri, ¿no? La prevención, promoción, es ahí donde hay que, desde donde hay que encarar absolutamente todas las enfermedades, además, no solamente el dengue, ¿no? Entonces, creo que mucho nos equivocamos cuando hablamos de, ay, sí, más hospitales, más ítems y demás, cuando en realidad deberíamos estar hablando de cómo educarnos, cómo, desde cómo alimentarnos, cómo cuidarnos, etcétera, etcétera. Vale, mira, me voy a referir a vos como de antropólogo a antropólogo. Mira, toda sociedad humana se enfrenta a desastres naturales, se enfrenta a las inclemencias de la naturaleza, enfermedades, inundaciones, terremotos, y solamente tiene su organización para lidiar con estos fenómenos. Su organización, entiéndase, política también, para poder, y de eso depende como las sociedades a veces sobrevienen mejor estos desafíos. Entonces, ¿qué pasa cuando justamente la capacidad política y organizativa es la que está fallando? ¿Esa sería una explicación para lo que está sucediendo aquí con el dengue? Sí, es interesante. Mira, de ahí quería rescatar, y era mi segunda intervención, pero adelantemos. Las acciones comunales, muchos se acordarán, otras generaciones más jóvenes no se acordarán, cuando los barrios se construían a través de la mano de obra de los niños de los dos sexos y de los adultos. Era una combinación doméstica de la familia hacia la comunidad y de la comunidad hacia la familia. Era algo bien interesante. De ahí, la evolución de esto deriva en las juntas vecinales y todo eso. Entonces, pero hay momentos de ruptura cuando las juntas vecinales, que deberían estar bien metidas en estos pequeños detalles, la limpieza del barrio, que no botemos basura, que cuando bebamos no estemos orinando en cualquier esquina, y esos detallitos chiquitos que son de mucha importancia, donde deberían las juntas vecinales estar muy bien inmiscuidas. Pero hubo un momento de ruptura, podemos dar fechas, no quiero hacer conflicto de ello, no lo voy a dar. Cuando las juntas vecinales han pasado de ser responsables de los vecinos y se han interesado más por la administración del aparato administrativo institucional, alcaldías, gobernaciones y gobiernos centrales. Quieren ser candidatos. Por consecuencia, no les interesa este detalle. La misma señora Eva Copa ha denunciado que las juntas vecinales se han vuelto algo así como olla de grillos de alta corrupción. Fue no en esas palabras, pero es lo que ha explicado la señora Eva Copa. Es lo que está pasando en las juntas vecinales del alto, que es la vanguardia, en imagen por lo menos. Y en los barrios y en las ciudades como La Paz, y en otras ciudades supongo que se reproduce lo mismo, es que estas juntas vecinales siempre están pegados al interés político partidario. Juan del Granado se agarró las juntas de vecinos, lo heredó al señor Revilla y hoy por hoy ya no existen con la calidad que existían hace años y el señor Iván Arias hace y deshace con esas juntas. Y no existen. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos pequeños aparatos prefieren hablar de cosas más abstractas que a veces ni siquiera lo entienden antes de resolver pequeños problemas. Ahora, para terminar mi primera intervención, me gustó eso que decías, el por qué ahora. Fue tu pregunta, el por qué ahora. Recordemos algo bien importante. La política es altamente frívola. No va por buena gente a hacer campañas políticas, sea de izquierda, sea de derecha, de centro. No, la política es frívola, es fría. Dos y dos son cuatro y pare de contar. Esa es la política. Y en esto genera estrategias. ¿Qué pasó con la pandemia del COVID? ¿No fue una estrategia a gran escala? Ya en los 70 se hablaba del equilibrio demográfico, buscar herramientas de equilibrio demográfico, que en muchos momentos sirvió como cortinas de humo a conflictos políticos localizados en diferentes países, como lo fue el cólera, como otras enfermedades. El dengue ahorita no puede estar, como pregunta, no voy a hacer ningún tipo de afirmación. ¿El dengue en este momento a Santa Cruz no le conviene políticamente a muchos aparatos partidarios? Sintetizando un poco lo primero que decías, estabas responsabilizado también a la organización comunal, digamos, a las OTBs, que también tendrías responsabilidad en la gestión de... Natalia. Hay antecedentes importantes con el tema del dengue, ¿no? O sea, en los 60, en los 70 ya había algunos casos, no era tan fuerte. Sin embargo, la última gran crisis del dengue que hemos tenido en Bolivia ha sido como entre el 2008 y el 2009, ¿no? O sea, esa temporada de lluvias. Me acuerdo igual mucho en las noticias, o sea, tenías los hospitales colapsados, tenías los laboratorios colapsados. Por algún motivo tú ibas al oriente y volvías a La Paz y tenías síntomas de dengue, tenías que mandar tu prueba hasta Santa Cruz y tardaba 20 días en llegar y hasta eso ya habías padecido toda la enfermedad. Es algo que ya pasó y me acuerdo que se hizo mucho el tema de las campañas de prevención, ¿no? O sea, tú veías así las propagandas de eliminando las llantas, eliminando las macetas, o sea... Y se intentó hacer un tipo de socialización porque sí fue bien terrible esa época. Estamos viendo que otra vez estamos teniendo una nueva epidemia de dengue, pero ya como 10 años después, 15 años después más o menos. Entonces, algo ha pasado en este último tiempo porque no es algo que no se conocía, no es algo que no había pasado ya antes. O sea, ya tenías conocimientos, ya te preparabas. Sabes que entre diciembre, enero y febrero vas a tener lluvias y vas a tener estos criaderos de mosquitos, por lo tanto tienes que hacer algo con estas aguas estancadas, ¿no? Entonces, aquí nace un poco la pregunta y me sumo, ¿no? O sea, ¿por qué ahora? ¿Qué está pasando ahorita? No sé, Alem pone un poco el tema de la plandemia. Escuché unas cosas por ahí. Pero hay que entender que ha habido un abandono justamente, creo, de las instituciones a mantener estas políticas de prevención. Porque si tú ya sabes que vas a tener épocas de lluvias, ya generas brigadas que van a estar listas para ir a atacar. ¿De quién será la responsabilidad? De la gobernación y de los municipios, ¿no? Porque es un tema bien localizado, ¿no? O sea, aquí en la parte andina no tenemos este problema. Entonces, no es un tema tampoco nacional. Es un tema bien localizado de la región. Entonces, hemos tenido un abandono probablemente de la gobernación, lo voy a dejar improbablemente, para anticiparse al tema de lo que podría ser el dengue. O sea, recordemos que ahorita la gobernación de Santa Cruz tiene un vacío. ¿Quién está gestionando eso? ¿Quién está gestionando las brigadas de fumigación, las brigadas médicas, el tema de tener equipos para los, digo, los botiquines listos para poder enfrentar esto? Porque, claro, como decía la canaria al principio, que no hay una medicina específica y un tratamiento que solamente te alivia los síntomas, ya debería estar, por lo menos meses antes, listos para esto, ¿no? Para que justamente los hospitales no colapsen. Entonces, creo que hay que ver un poco el tema de las responsabilidades de los gobiernos locales. ¿Por qué hoy se está explotando esto? Si hace 15 años ya habíamos tenido una crisis parecida. Y hoy con más conocimiento, más avance, supuestamente más representatividad, más poder político, qué sé yo. Entonces, ahí para asusar un poco, ¿no? Y además, a partir de esa fecha, cada año se hacía campañas de eliminar los criaderos. Ya tenías campañas. Y ahora no he visto las campañas. Pero hace dos últimos años no ha habido nada. ¿Algo está ahí? Ahora, yo estoy de acuerdo con la nota cuando dice, sí, las responsabilidades es de los gobiernos municipales y departamentales, debían haber trabajado en su territorio de prevención. Ahora el gobierno nacional está mandando brigadas para mitigar y para resolver lo que no han hecho los gobiernos municipales. Pero más allá de eso, yo creo que también hay un problema del enfoque de la salud que tenemos en general, ¿no? O sea, porque hablamos, se habla mucho de, sí, más ítems, más hospitales, del fortalecimiento a esta parte que es la asistencialista de la salud, ¿no? O sea, ya hubo enfermedad, entonces resolvámosla y ahí se ponen recursos, etcétera, etcétera. O sea, cuando no se habla de lo otro, ¿no?, de la prevención, de la promoción, que si se hace bien, no solamente en el caso del dengue, te va a solucionar muchas enfermedades, muchas cosas, ¿no? O sea, nosotros no comemos bien, no sé, los problemas medioambientales también van a influir sobre nuestras vidas y sobre nuestra salud más adelante. O sea, hay cosas que resolver antes que lo asistencialista, que no se hace a nivel nacional, no solamente los municipios, gobernaciones, ¿no? No hay un plan de la salud. Exactamente, es lo que hacen en otros países también. Voy a hablar de Cuba y señoras y señores. Pero sí, es verdad, ¿no? O sea, ahí hay una idea de, vas al médico no porque te duele o porque estás enfermo, ¿no? Sino porque hay una cultura de la salud que te dice, bueno, que te educa para que vayas al médico para prevenir cosas. Tenemos unos mensajes, los vemos en pantalla, por favor. Buenas noches, irreverentes. En otros años se hacía prevención. Antes que llegue, las lluvias se fumigaban. Ahora, con las llantas que regaron los pititas, tenemos dengue para rato. Hay dengue 1, dengue 2 y hasta dengue tipo 3. Muchas gracias por su mensaje. Saludos. Saludos, Luisa Silva de Santa Cruz. Era Percy que hacía prevención y trabajando bien con la gobernación. Hoy no hubo nada. Muchas gracias por su mensaje. Saludos a Santa Cruz. Esperemos que esta situación mejore pronto. Buenas noches, irreverentes. En Santa Cruz les restaron importancia al dengue por estar pensando en Camacho y es la gobernación la que debía estar trabajando en esto. Y ahora les reclaman al gobierno central como si fuera su competencia. Deberían reconocer que no le dieron ni la importancia necesaria. Sin duda alguna, la prevención era esencial. Gracias por su mensaje. Buenas noches, irreverentes. ¿Qué hace la gobernación de Santa Cruz sobre la salud y se jactan de tener la mejor gestión de todo Bolivia? ¿No creen que son mentirosos? ¿No creen que son mentirosos? ¿Por qué no fiscalizar ahora a los diputados y senadores de Creemos? Muchas gracias. Irreverentes. Hay una pequeña corrección. Muchas gracias por su mensaje. Buenas noches, irreverentes. Los medios de comunicación solo priorizan lo político. Podrían ayudar mucho si harían comunicación educativa. En el caso del censo, por ejemplo, nunca entrevistaron especialistas en migración o demografía. Solo entrevistaron a Camacho, Camacho y Camacho. Debían hacer comunicación educativa y no lo hacen. No ayudan a... Bueno, no ayudan. Vamos a quedarnos ahí. Muchas gracias por su mensaje. Bueno, muchas gracias por su mensaje a todos, incluso en este tema. Algo que mencionaba aquí Mauricio, nuevamente a la pregunta, ¿por qué en Paraguay? Me parece interesante porque el dengue, entre otras enfermedades como el mal de llagas, son enfermedades de países pobres. Son enfermedades de países pobres, lamentablemente, y suelen afectar más a la gente pobre que vive en condiciones de marginalidad, en acceso a ciertos servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Conectándolo un poco con lo que dice Canela de la necesidad de tener más una solución estructural al tema de la salud y no asistencialista. Estaba viendo hoy día en El Deber varias notas de periódico que decían, ¿qué plantas tienes que usar para que no entren mosquitos a tu casa? Toma vitamina B para que no los mosquitos no te piquen. O sea, una serie de consejos, así como, vamos a decir, cotidianos, para que la gente evite esta epidemia de tanta gravedad. Pero ahí está la cuestión. Si tú eres una persona que está en situación de pobreza, de marginalidad, puedes incluso costearte todas estas cosas que ahora te recomiendan para solucionar una situación de emergencia. Entonces, bueno, ahí intentando ir un poco más a la profundidad de la problemática, ahora empiezo contigo, Natalia. Este tema de los saberes comunes es bien interesante, ¿no? Porque es algo que siempre ha existido. ¿No? El tema, por ejemplo, de las plantas, de la prevención, el tema del cuidado propio, ¿no? Sin embargo, creo que ha habido un tema de, se ha sobrebalzado, no sé cómo decirlo, con el tema de la medicina occidental también, ¿no ve? Porque tú vas al médico y te dicen, te tienes que comprar cinco ibuprofenos, te tienes que comprar tantos jarabes, vitamina B, vitamina C, y tu bolsillo explota. Entonces, se ha desvalorizado, creo que, todos estos otros saberes comunes, ¿no? Porque, por último, para que no te pique el mosquito, tu abuelita te daba mate de no sé qué. Y, de repente, funcionaba, puede ser que sí, pero sí mitigaba mucho. Entonces, con este tema, justamente, de irse por lo lucrativo, también, pues, las farmacias, todo este sistema, ha ganado mucho con esto. Y se ha desvalorizado todo el otro cuidado. Entonces, creo que es importante también entenderlo por ahí, porque, por ejemplo, con otras enfermedades como la malaria, nosotros somos un país riquísimo en quinina, que es una planta con la que se pelea contra la malaria. Sin embargo, las farmacéuticas han patentado y ahora te venden eso muchísimo más caro y nosotros ya no recurrimos a este tipo de saberes que teníamos antes. Me imagino que para el dengue se trabajaba de igual manera, porque, como decimos, es una enfermedad que tenemos de siempre, es estacionaria, siempre sucede. Habría que ver cuánto estamos valorizando y rescatando lo que ya teníamos, ¿no? Con este tema de las enfermedades, o sea, hay que ver también el tema del hacinamiento, ¿no? Tenemos a veces poblaciones que están como que muy juntas y eso también genera cierto tipo de enfermedades. O sea, hay que ver de trabajar con el tema de vivienda, hay que ver de trabajar con el tema de postas médicas, ya para todos, para un colectivo. Pero eso hay que hacerlo de manera regionalizada, hay que ver las necesidades de cada región, de cada sector, porque no podemos generalizar, sobre todo en este tipo de temas. Y me sumo a lo que dice la canela, ¿no? Es el tema de la cultura de la salud. Si ya sabes que vienen épocas de lluvia, ya te preparas para este tipo de cosas, ¿no? O sea, en noviembre, octubre, noviembre ya estás limpiando tu terreno, ya estás evitando que haya focos de criaderos. Pero también se ha descuidado eso, porque decimos, no, es que yo con un ibuprofeno me salvo y ahí fue, ¿no? Pero a veces puede ser incluso peor, porque eso te genera otro tipo de enfermedades. Entonces, hay que cuestionar también el tema de la medicina occidental. De acuerdo. Alem. Dale a Mauricio la palabra, ya le hemos robado un buen tiempo, por favor. Mauricio. Ah, bueno. Te voy a ir. A ver, hay más poder, sí, pero no hay más presupuesto, ¿no? Y eso hay que decirlo. Leía a Vladimir Peña, que no me acuerdo si fue candidato a gobernador o alcalde de Santa Cruz. Estoy casi seguro que gobernador, obviamente opositor a Camacho, decir que es una barbaridad que no se abra el centro médico de Montero, ¿no? Que es el más, uno de los, creo que es el más moderno del país y no se abre. Y es verdad, la gobernación no ha hecho un buen papel. Y eso también lleva a pensar que Rubén Costas tuvo una campaña más que interesante, ¿no? Pero la gobernación tiene el 3.3% del presupuesto general del Estado. 3.3%. En serio, es para echarle la culpa a la gobernación totalmente y decir, no, es culpa de la gobernación y de la alcaldía, porque los, el gobierno central es bueno. No sé, insisto, 3.3%. ¿En porcentaje? Sí, me refiero a gobierno de Rubén Costas. No, por eso digo, no es culpa, por eso digo, no quiero exculpar a la gobernación. La gobernación no hizo un buen papel. Pero si le vamos a exigir mucho, exijámosle dándoles herramientas. Darles 3.3, hay empresas deficitarias que tienen más presupuesto que las, y ojo, 3.3% todas las gobernaciones, no la gobernación de Santa Cruz. Entonces, ¿y por qué hablo de esto? Además de, obviamente, darle un poco de paro al gobierno. Porque, si quiere o no, hay un punto en el que se tiene que politizar, como dice muy bien el EREM. Y este me parece que es una, debería de ser una buena estrategia para decir, ok, yo, por decir algo, porque no creo, yo gobernación de Santa Cruz, tengo 0,7% del presupuesto general del Estado, ¿cuánto de eso va a ir a salud? Pues, lo he ejecutado. Necesitamos más presupuesto. ¿Por qué creen que pido federalismo? ¿Por qué creen? Pero no se hace eso, ¿no? Y está mal. Deberías de asesorar a los señores de la gobernación y decirles, ¿quieren hablar de federalismo? Ahora es un buen momento. Porque les dan migajas. Solo para terminar, porque me parece sumamente importante esto. Bolivia, yo no sé si tiene una política de salud. De por sí, tenemos muy pocas políticas de Estado en términos, en temas de relaciones internacionales. Hemos tenido la famosa causa marítima, que era política de Estado. Pero yo no sé si hay una línea a seguir en el tema de política de salud. La Unión Europea, porque no conozco el caso de Cuba, pero la Unión Europea tiene una política de salud justamente muy referida a comer bien, básicamente a la prevención. Yo no sé cuál es la política de Estado de salud, y eso está mal. Yo debería de saberlo. Yo te digo, en el 2019, grupos opositores al gobierno demandaron que se suba el 10% en el presupuesto general a salud. Y el gobierno lo ha hecho en sus últimos dos años. Se ha elevado al 10%, ¿no? Pero ahí va lo que dice un poco Canela, de que sí, tu presupuesto se va a ir en más ítems, más infraestructura. Pero quizás la salud es un poco más que eso, ¿no? Claro, es más que eso. Por eso, yo creo que falta política de Estado de salud. Y eso, vuelvo al punto, no es culpa de que macho. Bien, antes de pasar la palabra, tenemos que ir a un breve corte, por favor. Y ahorita regresamos con las siguientes participaciones. Y bueno, regresamos discutiendo aquí la situación crítica de la epidemia del dengue. En distintos departamentos, Ben y Santa Cruz, pero principalmente la situación dramática que se vive en Santa Cruz. Canela, te corté ahí con la palabra en la boca. Sí, pero ya me he enfriado, pues. Adelante, adelante. Pero voy a decir un poco de lo que estaban hablando también en el corte. Ahí, Mauricio utiliza una falacia recurrente, ¿no? Que es esta de que el presupuesto para las gobernaciones y los municipios es muy poco relevante en porcentaje en relación al presupuesto nacional, ¿no? Y ahorita el Andrés va a encontrar los datos exactos porque sabe dónde buscarlos. Pero la cantidad de dinero que tienen ahora las gobernaciones es muchísimo más en términos absolutos que lo que tenían antes, ¿no? Entonces, si no pueden manejar con ese dinero el hospital de Montero, que debería ser una prioridad además, o sea, realmente hay un problema allí. Segundo, esto sí sobre lo que quería responder sobre la política de salud. Hay programas sumamente interesantes. Yo creo que sí hay una política de salud desde la fundación del Estado Plurinacional, ¿no? Que es, bueno, hay programas sumamente interesantes como Mi Salud, Telesalud, SAFSI, el Bono Juana Surduy, que están además, que tienen médicos que están comprometidos con la salud pública, que alimentan todo el sistema de salud pública, que tienen además características especiales, ¿no? O sea, Telesalud se ocupará de algunas cosas. Mi Salud tiene características, especificaciones de prevención justamente que deberían implementarse mejor, creo, sin explotar tanto a los médicos además. SAFSI también. O sea, hay un tema ahí. Y lo segundo, no podemos hablar de salud en Bolivia hoy sin hablar del SIS, ¿no? El Sistema Único de Salud. O sea, es como lo inmediato que debería además fortalecerse. Y eso es además, yo lo digo en tono de reclamo, por si acaso, al gobierno, que siendo una de las políticas más importantes que ha habido en este siglo en nuestro país, nos está fortaleciendo con que haya más gente inscrita, con promoción de que la gente acuda allí, que no necesariamente la parte asistencialista, sino más bien justamente sumarle a la prevención, a la promoción. Hay carencias importantes en el SUS y, sin embargo, sí ha cambiado la vida de montones de bolivianos. Eso también hay que decirlo, ¿no? Sí lo ha hecho el dengue, por ejemplo, sí se va a tratar con el SUS, se dan los medicamentos. O sea, hay facilidades que antes no existían. Y, sin embargo, creo que debería fortalecerse el Sistema Único de Salud porque es la política estrella del proceso de cambio, de lo que significa el derecho de la salud y no la mercantilización de la salud. Y lo estamos dejando como relegado, ¿no? Además que las cajas y demás se lo comen todavía, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que solucionar ahora. En una siguiente intervención te voy a preguntar sobre Cuba, que les ha hablado. Está bien. Pero bueno, vamos primero contigo, Ale. Bueno, ya, bonitos discursos, pero a ver, me voy a centrar en lo que decía Andrés, que me parece muy importante, procesos de organización. Y eso me parece interesante desde Oscar Lewis, ¿no? Que hace Antropología de la Pobreza, muy simpático el libro. Pero yo voy a cositas mucho más sencillas. A ver, las instituciones no funcionan, hay conceptos de autonomía. Ahora, idealmente pongamos, hipotéticamente, idealmente pongamos la siguiente imagen. Que el Comité Pro Santa Cruz y todo su aparato armado políticamente vayan a las calles y hagan campañas de organización y eliminación de los criaderos. No es su obligación, pero creo que hay una obligación social de individuo a individuo. De una organización hacia el colectivo. Que podría funcionar. Si quieren hacer su guardia municipal, guardia departamental, está bien. Empecemos a funcionar por ciertos conceptos bien básicos. Podría funcionar, ¿verdad? El Movimiento al Socialismo también tiene su Comité Cívico del Pueblo, ¿verdad? Sí, tiene su Comité Cívico del Pueblo. Que salgan a las calles. No es quejarse nomás. Entonces, vamos, hagan el ejercicio real. Hagan el ejercicio real. Como muchas de las organizaciones políticas de izquierda radical de las universidades públicas de Bolivia salían y hacían este tipo de campañas de sensibilización. Con intereses políticos, por supuesto. ¿Tenías resultados? Por supuesto. Háganlo ahora. Me parece un momento muy importante. El otro punto. Hablamos de mejorar la calidad alimenticia y buscar formas. Está bien. Pero cuando hablamos de eso, nos limitamos a algo bien concreto. Spots televisivos. Nada más. Propaganda, panfletería, TV, coma mejor, coma mejor, coma mejor. Pero no hay un proceso de organización. Y eso es un poco contradictorio porque Bolivia, en varias oportunidades lo hemos afirmado, que tiene grandes escalas de organización cotidiana. Hay inclusive organización de los desorganizados, por no decir, entre otras cosas, ahorita no me acuerdo el nombre, que existen esas organizaciones. Pero no estamos funcionando. El desayuno escolar me parece un buen momento para empezar la mejora de la calidad alimenticia. Pero hablemos de La Paz. Yogur y pan, yogur y galleta. Nada más. ¿Mejoró la calidad alimenticia? No, no mejoró. Pero el gobierno nos dice que sí mejoró. No voy a hablar mal del gobierno. Me caen bien el día de hoy. Siguiente elemento. La familia. Puedes buscar otras herramientas para dónde llegar a la familia, pero no les pones la currícula y se hace esto, pare de contar, pero no generas una lógica de interpretar cuáles son las familias. Y busco de nuevo al autor, léanlo, Oscar Lewis, Antropología de la Pobreza, que nos muestra las formas de poder integrarse a este tipo de debates. Y de la familia pasas a la comunidad, de la comunidad a las instituciones. Pero nada de esto funciona. Entonces, ¿todo nuestro proceso de organización popular, revolucionaria, sirve o es puro discurso? Último chiquitito. El señor Mame, concejal, concejal de Santa Cruz, hace un mes y medio en su canal de TikTok denunció que hacen llantas con agua previas a la época de lluvia en las puertas de las instituciones públicas de la alcaldía de Santa Cruz. Y él lo denunció, está en su canal de TikTok. Bueno, salió este tema de discusión y creo que tiene vinculación, ¿no? Porque estamos discutiendo si el problema es la falta de plata, la capacidad política o la de gestión. O sea, un poco de ambos. Pues, bueno, aquí voy a mostrar unos cuantos datos que tenemos, que los he encontrado. Si podemos enfocar, por favor. Voy a intentar no marearme con los lados. Aquí está. Bien, estos, si se puede ver, son las regalías que se obtienen en gobernaciones y municipios, que son diferentes colores, del Tesoro General de la Nación. Y son 10 años, que es del 96 al 2005 y del 2006 al 2016. ¿Se entiende? Entonces, aquí se puede ver que el recurso acumulado del 96 al 2005 son 25,223. Me imagino que son dólares. Me disculpo, ahorita lo voy a revisar. Y en el segundo periodo son 175,342 durante el gobierno del MAS. Se está hablando de un incremento del 595%. Se ve la gráfica bastante bien, que hay un salto en cuántos recibieron, como les digo, gobernaciones, que es más oscurito, y municipios, que es un poquito más claro. Ahora bien, seguramente voy a adelantar a la discusión. Van a decir que tiene que ver con los precios. Entonces, barril, todavía muestro la imagen, por favor. Aquí está. Ahora sí, muestro nuevamente, por favor, la gráfica. Este es las oscilaciones de los precios del barril. Y acá, en un precio bastante bajo, era por el 2003. Más bajo fue en el 2016. Y, sin embargo, como veíamos en la anterior gráfica, no hubo una reducción tan drástica. O sea, hubieron otros factores económicos, no solamente relacionados al precio de los commodities, que permitieron que la economía mantuviera todavía dimensiones mayores a las anteriores del gobierno del MAS. Entonces, es de acuerdo. Hay que discutir el nuevo pacto fiscal. Ahí coincido con Mauricio. Hay que meterle a esa discusión. Pero yo no creo que sea falta de plata. Pero no sé. A ver, vamos contigo. Empecemos con vos. Me parece que en todo caso le faltaría a Natalia. Ya estamos solidarios. Ya, Natalia, adelante. A ver, en el tema del presupuesto específicamente. O sea, justamente, no falta plata. Hay falta de ejecución, ¿no? Y en la ejecución es donde vemos que no solamente falta infraestructura, sino también servicios. Y creo que es ahí donde se falla, ¿no? En el tema de los servicios básicos, en este caso de salud. Me voy por la tangente. Porque justamente estábamos hablando de este tema de los médicos cubanos, ¿no? Y de Cuba en general. O sea, ¿qué pasó el 2020? ¿Qué hace años? Expulsa a los médicos cubanos. No queda nada. ¿Y qué es lo que hacían los médicos cubanos acá? Que era un trabajo genial y era fantástico. Ellos justamente se dedicaban a este trabajo de prevención y de promoción. Y Santa Cruz tenía una de las brigadas más grandes del país en este sentido. Donde ellos, de manera permanente, hacían este trabajo, además, gratuito a la población. Donde se trabajaba el tema de la cultura de la salud. Y el 2020 se los ha expulsado y hoy ya no están aquí. La verdad es que a mucha gente les servía el tema de los médicos cubanos. Quizás ese también sería uno de los factores. Porque, claro, la gente de bajos recursos recurría a estas postas. Y se hacía tratar y trabajaba con ellos de manera permanente. Entonces, hay que ver ahí también. Creo que es uno de los factores que hay que empezar a considerar. Porque es algo que no hemos podido restituir, tristemente. Pero hay que ver también cuál es el rechazo hacia este tipo de políticas de cultura de la salud. Porque sabemos que si tú previenes, le estás quitando un montón de plata a las farmacéuticas. Le estás quitando un montón de plata a los seguros privados. Le estás perjudicando toda esta mafia médica que hay. Hay que empezar a ver justamente cuáles son las políticas de salud que tenemos. En el caso de no monetizarla y no tener esta salud tan mercantil que tenemos. Hay que empezar a cuestionar ese tipo de cosas. Y ojalá vuelvan los médicos cubanos. Porque hacen mucha falta. Eso para ser un chiquito. Voy contigo, Alem. Se toma un poquito la discusión que están planteando aquí las compañeras de los médicos cubanos. Yo me acuerdo que se dijo, hay que expulsar a los médicos cubanos. Porque le quitan trabajo a los médicos bolivianos. Pero los médicos bolivianos muy raramente se van hacia los lugares donde trabajaban los médicos cubanos. Que son situaciones rurales, periurbanas. Más bien hay una competencia, una presión muy fuerte en los hospitales privados. Pero bueno, solo como un ingrediente más a tu participación. Sí, mira, mira. ¿De dónde venga un médico buena onda? Bien. Nunca me he hecho atender con un médico cubano. Conocí un par de cubanas, pero no eran médicos. Pero, a ver, ¿qué me parece interesante? Me parece interesante de los médicos cubanos, con toda la lógica, con toda la propaganda que tienen, es que ellos responden a un interés institucional del gobierno cubano. Perfecto. Me parece muy interesante. ¿Qué pasa con Bolivia? ¿Qué pasa con los médicos? Nos quejan. El gobierno se queja y se queja y se queja. Y nunca hemos avanzado. Nunca hemos dicho los médicos de Bolivia. Dos elementos bien concretos. Un primer elemento, que hasta por lo menos el 2008, la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, era una de las mejores a nivel latinoamericano. Era una de las mejores. Hoy por hoy se habla de la UMSA en medicina, que es una de las mejores. No se habla, ni existe, creo. Segundo elemento que me parece interesante es el tema de las cajas se han centralizado en la Caja Nacional de Salud. Y recuerden que hasta el 2000, ¿qué año? Hasta el 97, 2002, había caja petrolera, caja de caminos, minería, profesores, y estaban parcelados. Muy bien, el gobierno se queja de la caja, que no son eficientes, que tienen sus empresas privadas. ¿Por qué no los parcela? ¿Por qué no cada sector tiene su propio seguro de salud? ¿Qué pasa con el gobierno? Entonces, solo queja. Eso es lamentable. Y vuelvo a insistir, tenemos una lógica entre la Amazonía, Chiquitanía y la parte andina, de reorganizar y organizar cotidianamente a la sociedad. Pero el Estado es como si no se apropiara de estos procesos de organización, y lo único que hace es quejarse. Y como se queja, contrata a otros médicos extranjeros, y les dice, bueno, ustedes van a ser mejor que estos señores que se dedican a la empresa privada. No tiene sentido, Andrés, decir, viva a los venezolanos, viva a los cubanos, y mueran los médicos de Bolivia. Porque el Estado no está entendiendo cómo debería funcionar este tema de salud. No está entendiendo. Canela. A ver, esto no se trata de poner a unos sobre otros. Eso nunca ha sucedido. Es que discursivamente sí lo hacen. Porque los cubanos, los cubanos, los cubanos. No, pero es que los cubanos se iban al TIPNIS a atender a bolivianos, mientras en la REA no lo iba a hacer nunca. Pero por eso te digo, por eso digo, que el gobierno... ¿Dónde trabajan hoy día los médicos bolivianos que han estudiado en Cuba? Está bien, pero que el gobierno... Trabajan en el programa Mi Salud, en el Telesalud, en el SAFSI, en el Bono Juana Surdú. Ahí trabajan los compañeros médicos que han trabajado, que han estudiado en Cuba. No es el aparato institucional grande de la salud. ¿Y por qué además trabajan ahí? Sí, porque ellos responden, y los médicos cubanos que se han ido también, responden a una formación en la que la salud no es una mercancía, sino un derecho. Y por ende, también parte de su servicio pasa por irse al TIPNIS, irse a otro lugar a trabajar como parte de su carrera. ¿Tú te pasa por la mente que la REA se hubiera ido al TIPNIS a trabajar? Solo como pregunta. ¿De verdad te lo digo? ¿Te pasa por la mente? No, por eso te he dicho dos cositas concretas. Es imposible, por eso es un discurso muy falaz de decir, ah, le están robando trabajo a los médicos bolivianos. ¿O se está poniendo a los cubanos sobre los bolivianos? Cubanos y cubanos. No, para nada. En campaña sí. Además que las campañas que se han hecho desde los médicos cubanos aquí en Bolivia han sido súper exitosas, la Operación Milagro. ¿No? O sea, ¿cuántas miles de personas se ha operado de los ojos de cataratas con ese programa? Ya, está bien. Quisiera tener el dato, pero sé que son cientos de miles. Está bien, Canela. Cientos de miles. Está bien. ¿Cuántos años tuvo la Operación Milagro en Bolivia? No lo sé, pero me imagino que no 10. 10 años, por lo menos. ¿No ve? ¿Ha dejado una escuela acá? No. ¿No lo reciben? ¿Se fueron los cubanos? El 2020 lo primero que hace la Añez es eliminarlos. Lo primero que hace Bolsonaro es sacar a las brigadas cubanas. Los médicos cubanos dejaron una camada de universitarios, no hay médicos cubanos. Y lo primero que está haciendo Lula para responder a la crisis humanitaria que está existiendo allí en Brasil, es decir, bueno, vamos a volver a llamar a las brigadas cubanas porque también los necesitamos. No, vuelvo a insistir. Pero sobre eso hablemos. Ese colegio médico, el que se ha negado a reconocerle sus títulos a los bolivianos que han estudiado en Cuba. O sea, tienes toda una camada que el colegio médico no los acepta. Y tienes una camada de médicos bolivianos que están dispuestos a trabajar, a tomar ese y los médicos no los reconocen y los molestan. No, no está funcionando. Pero es que el colegio médico no permite eso porque la lógica es otra del colegio médico. Por eso digo, por eso vuelvo a insistir, ¿por qué no parcelamos el sistema de salud? No, lo que hay que hacer es agarrar todo el sistema de salud y fortalecer eso. Pero no generar más cajas. Yo al gobierno le veo quejándose hace 10 años. Lo que yo haría si fuera ministra de salud sería eliminar las cajas. Me van a matar por esto, perdón. Eliminar las cajas y tirar todos al sistema único de salud. El sistema universal de salud. ¡Claro! No, no. Muy bien, de eso vamos a discutir un otro día. Buenísimo, es un mega tema, pero ahorita estamos por cerrar y el Mauricio ahí se está mordiendo el lapicero. Ya, es, es, bueno. Hay que recordar que parte del porcentaje que llegan a tener las gobernaciones también es por la ley de hidrocarburos, ¿no?, que determina eso. Pero es cierto, 595% más de dinero para las gobernaciones. El gobierno ha tenido 3,371% más de presupuesto. Las niñas, y lo he dicho muchas veces, hace un mes una niña murió en una mina trabajando. ¿A qué hace el gobierno? Y por eso hay gente que habla de la farra. Se han farreado nuestro dinero. ¿Cuántos oncológicos hay? Tuvieron 3,371% más de dinero. ¿Dónde están los oncológicos? ¿Por qué hay niños que mueren trabajando en las minas? Hace 3 años o 4 años murió una niña de hambre. ¿Por qué si tenían 3,371% más de presupuesto? ¿Cómo no hay un transporte público en todas las ciudades capitales? ¿Cómo no hay agua potable en lugares de...? Se han farreado el dinero. Y posiblemente también las gobernaciones. Totalmente cierto. A la vuelta de tu casa va a haber un oncológico. ¿Después de cuánto tiempo? Y ojo, ese oncológico lo empezaron a construir en los noventas. Y se paró muchísimo tiempo. Y se paró, entre otras cosas, no voy a decir exactamente por qué, pero USAID estaba metido y se fue a USAID. Y entre otras cosas se detuvo. Es verdad, las gobernaciones tienen que hacer mucho más, pero no es un tema de que, ah, y ahora tienen muchísimo más dinero. Seguimos siendo el cuarto país de la región con el peor PIB per cápita. Tuvieron 3,371% más de dinero. Pero, solo para terminar, el tema de los médicos cubanos sí me parece una política de salud. Y para de contar. Yo no veo nutrición. Yo no veo enfocarse en tema de deporte como salud. Más de, más que unas cuantas frases chistosas. Necesitamos una política de salud. Y eso, en estos 15 años, lo más cercano ha sido los médicos cubanos y el SUS, que llegó en el año 13. Y los programas, mi salud, SAPS y etc. Bien, ¿alguien tiene un comentario breve más? Porque tenemos dos minutos. Dale, Natalia. Pero ahora la verdad. Breve. El Alem dice que no ha habido una camada de médicos cubanos. ¿Qué hacían los médicos? El AM, que son los bolivianos que estudiaban en Cuba. Ah, sí, escucha, termina. Mi aclaración, solo aclaración. Que aquí se le han formado. Iban a Cuba, estudiaban y su último año lo hacían aquí, con la brigada cubana. ¿Dónde están? Entonces, el colegio médico los entorpece, no los deja trabajar. Es un tema sectario de que los médicos no quieren perder sus privilegios. Pero son bolivianos que estudian y terminan su formación acá, para trabajar acá. Porque tienen una misión. Y en esa misión, en ese servicio, no les permiten trabajar. Y están en estos programas. Ajá. El señor Santos Quispe estaba dentro de las becas. Muy, muy tirado al socialismo médico. No lo veo. Lo veo completamente opuesto y muy corruptible. Como ejemplo de todos los que debe haber. ¿Alguien más? Creo que no. Bueno. El tema de salud que se ha abierto la noche de hoy es muy importante. Compromiso que la siguiente semana lo vamos a abordar con profundidad. Quizás de algún modo novedoso aquí en el panel. Pues porque vale la pena realmente profundizarlo. Muy buenas noches. Gracias por su audiencia. Y nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!